Esta noche, sin reservas, la policía asegura que este hombre es un conocido extorsionador en la zona 21 y para colmo de males, manejaba una motocicleta que había sido robada hace dos meses. Los agentes no dudaron y lo enviaron a la cárcel. Mientras tanto, en Villa Nueva, otro hombre le exigía a un tendero 100 quetzales semanales, pero la intimidación no duró mucho, pues su presencia fue descubierta en el sector y rápidamente una multitud lo detuvo para golpearlo sin misericordia hasta que llegó la policía. Santa Cruz, Varillas, Huehuetenango, es un polvorín detrás de un fin de semana violento que dejó un soldado muerto y gran efervescencia social. Las fuerzas de seguridad toman el control. Love Magazine es una revista hecha por mujeres para mujeres que poco a poco entra al mercado de los medios a fuerza de ingenio, decisión y coraje. Un niño de seis años recibe graves mordidas en el cuello y el rostro por un perro en la colonia 4 de febrero de la capital. El nuevo ataque es investigado por la policía. Es guatemalteco, es músico, integra un conjunto de marimba y tiene cinco años, proveniente de una familia de artistas Robert Pérez es sin lugar el marimbista más pequeño de Guatemala. Yo me envidio de la juventud porque cuando yo fui joven así era. Yo me bañaba ya aunque hubiera frío, pero ahora ya no. Y en el extremo opuesto conozca la cruda historia de Matilde Hernández, una mujer que a los 68 años vive de la caridad. Aquejada por las enfermedades y sin familiares a quien acudir, este es el rostro más severo de la extrema pobreza. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, les saluda María René Varillas. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Sin Reservas. Hoy, 30 de septiembre, lunes, estamos despidiendo el mes y dándole la bienvenida a octubre. Vamos a comenzar con la información más relevante de nuestro país. El 10 de agosto pasado, una motocicleta fue robada en la 13 calle y al hilo periférico de la zona 11. Según las autoridades, después del robo, este vehículo ha sido utilizado para cobrar extorsiones en la zona 21. La policía encontró la moto cuando José Javier Dávila Romero, de 22 años, la conducía por la calzada Atanasio Chula en la zona 12. Ahora Dávila tendrá que defenderse ante las autoridades. El enojo de los vecinos de la colonia, el frutal de la zona 5 de Villanueva, los llevó a un intento de linchamiento contra Luis Fernando Leiva, de 25 años, quien, según testigos, exigió al propietario de una tienda del sector 100 quetzales semanales bajo amenazas de muerte. Una turba enfurecida golpeó al extorsionista que fue rescatado por la policía. Santa Cruz Barillas, en Nuevo Etenango, vivió un fin de semana violento, pero este lunes las fuerzas de seguridad integran un comité de emergencia para retomar el control. Las escuelas y colegios suspendieron clases. Un soldado, Víctor Miguelito Soria Pacheco, de 26 años, falleció el domingo en los disturbios a raíz del rechazo a la instalación de una hidroeléctrica. Anoche, tres patrullas y 12 agentes de la Policía Nacional Civil fueron retenidos por una turba en la aldea San Ramón, pero tras ser advertidos por las autoridades, fueron liberados. Los pobladores bloquearon el acceso al municipio, colocando árboles y postes en la carretera para impedir que las fuerzas de seguridad ingresaran. Y al menos siete muertos y 14 heridos deja otro ataque en Irak. Esto ocurría durante una reunión de trabajadores en la capital de este país, mientras que otros cinco carros bomba explotaron en áreas ocupados en barrios predominantemente chíes de verdad. Otros 24 iraquíes fallecieron, esto informaba la policía. Regresamos aquí a Guatemala. Look Magazine es una revista de moda para la mujer guatemalteca y centroamericana que ha servido como un lente social para miles de electoras. Hoy saltan a primer plano en Sin Reservas la responsable de hacer posible cada edición. La revista Look Magazine es una revista totalmente guatemalteca para exaltar y capturar la esencia de la mujer actual y la cultura de la moda en nuestro país. Está bajo la dirección de tres profesionales. Una buena amiga, una persona súper sociable, me gusta estar con la gente, me gusta platicar, me gusta hablar de temas filosóficos importantes con cada uno. Tengo a sí mismo, pues, tenerle la oportunidad de, pues, gozar, de pasar tiempo con mi familia. Yo creo que lo más importante y la filosofía que yo tengo es el vivir día a día, ¿verdad? Así soy yo, trato de gozarme de lo que puedo al 100%. Yo me describiría como una persona energética, un poquito arrebatada. Soy, a mí me gusta, pienso en algo y ya lo quiero estar haciendo. Sin embargo, soy sumamente organizada y me creería una persona soñadora. Creo definitivamente en los sueños, en cumplirlos, en trazarse metas y trabajar para alcanzarlos. Me encanta un montón todo lo que son las imágenes, la fotografía, trabajar con gente. Soy, ¿verdad? A mí esto es lo que me encanta hacer. Soy muy de gente, ¿verdad? Soy muy de estar platicando, de estar conociendo gente nueva. Es un gusto, digamos, poder trabajar con todos nuestros modelos de portada, o sea, desde Gisela Morales hasta Gaby Moreno. Lo primero era conocer a mujeres, especialmente mujeres trabajadoras, mujeres que han hecho su esfuerzo en su área cada una y aprender de ellas. La revista Look Magazine tiene como misión motivar a miles de mujeres en cada edición a mejorar física, emocional y espiritualmente, dirigida por tres emprendedoras mujeres, amigas y guatemaltecas. Conoceremos más de ellas y de la revista. La columna vertebral de Look Magazine es el equipo de trabajo que permite mostrar los logros de nuestras compatriotas exitosas. De poner en práctica cosas que aprendí. Soy diseñadora gráfica, entonces como que me ha servido mucho para seguir poniendo en práctica lo que sé y aprender cosas nuevas, no solo sobre diseño, sino también he aprendido mucho sobre moda, he conocido a mucha gente. Uno aprende desde cosas laborales hasta personales. Seguir en esto, que es un medio muy bonito, que se ha empezado a dar a conocer mucho en Guatemala, entonces seguir siendo parte de esto. Aprendes como mujer, porque el contenido de la revista pues todas absorbemos de eso, que también tenemos que analizarlo primero para poderlo comunicar. Es complejo, es completo, es profesional y es personal. Cómo funciona la revista por dentro y todos los campos que abarca. Es súper bonito porque es muy creativo, no solo moda, sino también decoración, se ven temas culturales, un poco te completa. Look Magazine sirve como elemento inspirador para ver el mundo bajo un ojo estético diferente, basándose en un compromiso de alta calidad visual. Queremos que se posicione completamente aquí en el mercado guatemalteco, que podamos informar a todas las mujeres que necesitan conocer e informarse acerca de todas las tendencias, tips de belleza y también ayudarlas en el ámbito psicológico, no solo en lo superficial. Y también queremos que sea una revista centroamericana, no quedarnos solo en Guatemala 100%. Look Magazine nació hace dos años, nace de una idea, de darnos cuenta que Guatemala necesitaba una revista para una mujer mucho más exigente de calidad, de tendencias de afuera, una mujer que no solo vive en Guatemala, sino también tiene influencias mundiales, ver a través de internet, a través de viajes, ella no solo quiere lo que está aquí, sino ella quiere aspirar a ser otra mujer y nos dimos cuenta que pues hacía falta un medio que la inspirara. Entonces la idea se pone en práctica a la hora de juntarnos tres amigas y gracias a Dios cada uno nos complementamos muy bien. Andrea, Gaby y yo nos hemos llevado re bien desde chiquitas, desde la U, ya llevamos más de seis años de conocernos y de trabajar juntas. Y todo empezó porque en la U trabajábamos muchos proyectos juntas y nos dimos cuenta lo bien que trabajábamos y nunca fue plan hacer un negocio juntas. O sea, cada quien se fue por su lado y ahí sigue por el destino y porque Dios quería que estuviéramos juntas. La finalidad es ayudar a las mujeres a apoyar la psicológica, sentimental y físicamente, así como otros ámbitos de su vida cotidiana. El principal enfoque de Look Magazine es trabajar siempre en equipo y resaltar todo lo bueno que posee Guatemala, su talento, su cultura y motivar a las mujeres en todo sentido. Vamos a ver qué ocurre en el mundo. La explosión de una bomba deja por lo menos 40 fallecidos durante un bazar en Peshwar, en Pakistán. Un carro con 220 kilos de explosivos detonó en el mercado histórico de Tizankawani y destruyó 10 tiendas, vehículos y dejó un gran tráter. Esto según destacaban las autoridades y según la unidad de desactivación de bombas. Un motorista circulaba por la 14 avenida y 15 calle de la colonia Mariscal en la zona 11 cuando fue atacado a tiros con un grupo armado. Los bomberos trataron de salvarle la vida, pero los cinco disparos que recibió le quitaron precisamente el último respiro. Los bomberos intentaron auxiliarlo, pero los cinco disparos que recibió le quitaron la vida instantáneamente. La víctima no pudo ser identificada, pero las autoridades le calculan unos 25 años. Y desde el fin de semana en Sidney, los bomberos luchan contra un incendio en la región de Barronjow. Alrededor de 80 bomberos trabajan en las labores de extinción. Helicópteros sobrevuelan la zona y arrojan agua al centro de las llamas que amenazan con devorar uno de los paisajes más asombrosos de Australia. Aproximadamente el 60% del peñón ha sido ya cubierto por el fuego y las autoridades esperan salvar la zona del paro muy popular entre los turistas. Es tiempo de ver las imágenes que nos envían nuestros televidentes. La imagen del día, más bien un video, nos lo manda Daniel Quintana que vive en Argentina. Se trata de una perrita llamada Rainy que decidió adoptar como su hijo a un gatito, el cual con mucha astucia logró que le bajara leche y ahora son mamá y cría. Agradecemos a Daniel por compartir estas imágenes con nosotros e invitamos a todos nuestros seguidores a que nos compartan también las imágenes sorprendentes, impactantes e insólitas. Así como esta, donde un perrito adopta a un gatito. Vamos con esto a la pausa y recuerde que volvemos. Un niño de seis años recibe mordeduras de un perro en el rostro y en el cuello en un hecho que todavía se comenta con terror en un sector de la colonia 4 de febrero en la capital. En una colonia de Villanueva, un hombre originario de El Salvador es detenido con un paquete con 30.000 quetzales que había exigido a habitantes del sector bajo amenazas de muerte. Robert Pérez es el marimbista más pequeño de Guatemala y está en sin reservas para asombrar a quienes lo oigan en sus interpretaciones en el instrumento nacional. Y al cierre entramos a la vivienda de Matilde Hernández para meter los dedos en la llaga de la extrema pobreza en que vive esta mujer de 68 años, afectada por las enfermedades y casi sin esperanzas.